y ahora tengo este gallo y se llama charlie y no se pueden acostumbrar a él hola chicas buenas tardes pues hoy es viernes y ya listos para irnos a cenar pero antes quise saludarlas desearles que tengan una bendecida tarde y un bonito fin de semana nos estamos viendo luego chicas y pues si puedo les grabo y si no no pero enseguida les estar poniendo más vídeos pues bendecido fin de semana que tengan todos ustedes y muchas gracias por todos los que se están suscribiendo a mi canal y espero que me sigan apoyando y ojalá que siga creciendo este canal pues es un canal que es variado y es para toda la familia no dejen de apoyarme suscríbanse comenten compartan y más que nada pues suscríbanse que es gratis y no cuesta ni nada pues nos vemos y hasta luego estamos cocinando está cocinando mi esposo vamos a hacer un arroz y una carnita pues casi casi ya está la comida hola chicas pues aquí estoy afuera cocinando y allá anda mi esposo acaba de llegar del trabajo me puse a cocinar aquí afuera vamos a pasar aquí la tarde en la casa en familia traigo mi gorrita porque está bien caliente está medio nublado y luego sale el sol y así está parece como que quiere llover pero no llueve y aquí estoy cocinando una carnita y un arroz para comer ahorita yo y mi esposo aquí afuera pues nos vemos ahorita la saludo de nuevo hoy es sábado y fin de semana bien bien sabrosa vamos a ver el arroz miren este parece arroz de rancho quien dijo miedo pues ya mero está la comida mis hermosos donde están los hermosos mis pájaros allá está mi esposo me alcanzan a mirar y por allá anda allá está charlie miren chicas ahí anda charlie 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 estas piedras me las trajo estas piedras me las trajo mi esposo están súper pesadas acá también puse unas miren chicas aquí y ahí quiero poner unas plantas mucho trabajo aquí en la yarda no se acaba miren chicas y chicos pues me quebró me quebró me creció la familia más y si me quebraron ya me tienen toda quebrada estos dos pollitas dos gallinitas blancas de la misma raza de charlie ayer las conseguimos mi esposo y yo en la pulga a las dos están bien bonitas están blancas 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 que pasó chiquitas hay estas güeras donde andan estas güeras charlie anda feliz de la vida porque tiene novias dos miren pues miren chicas ya completé el cuadrito este y pusimos y pusimos mi esposo y yo unos bloques de allá donde para pasar todo hasta donde está la llave para poder cuando esté lodoso o algo no ensuciarnos mucho los pies y ahí traigo ya poniéndole la de hoy es lunes 16 de septiembre hoy es el día de la independencia y viva méxico sí señor pues estoy aquí en la tarde sentadita aquí agarrando fresco ya limpié todo mi porche y pues agarrando un poquito de aire nos vemos ahorita un rato chicas pues hola buenas tardes pues hoy es 16 de septiembre el día de la independencia de méxico sí señor arriba méxico pues aquí como les dije ahorita estoy aquí este ve el trapeador los trapeadores que uso este descansando de haber andado afuera aquí echando agua y pues arreglando aquí afuera y limpiando y haciendo cosas aquí y andaba hace ratito me sentía muy asoleada pero ahorita ya me refresqué un poquito me comí unas paletas miren de hielo y una nieve a ver si no me enfermo del estómago porque a mí la nieve que tiene leche me hace daño en mi pancita pero ojalá y que no bueno pues bendecido lunes hoy es el día de la independencia de méxico y ojalá que todos los mexicanos estén celebrando de una manera muy bien buena y que pues muchas felicidades a todos los mexicanos por el día de la independencia hoy este se celebra un año más de nuestra independencia de méxico y arriba méxico si señor pues no he hecho mucho chicas no he podido hacerles muchos videos pero no he hecho mucho he andado aquí solamente en la casa ahora tengo dos gallinitas ahorita se las acabo de mostrar y tengo mi gallo que se llama charlie me lo regalaron y las gallinitas las compramos y pues tengo ahora más trabajo aquí en la casa pero voy a ver que se me ocurre después y les hago otros videos y quiero hacerles poner ya mis cosas para Tensky venir arreglando la casa todavía no tengo nada arreglado pero en cuanto lo haga les hago un videito bueno pues gusto saludarlas y feliz día de la independencia yam